Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y estamos otra vez más aquí en Call of Duty en su etapa de Battle Royale El día de hoy chicos les voy a presentar un vídeo que si en sí no es un vídeo tan largo, tampoco va a ser un vídeo tan corto Y en el cual vamos a mostrar pues algo que normalmente no muestro porque no se me hace atractivo Pero también hay que mostrarlo porque debidamente la gente también tiene que conocer ese lado mío En esta partida nos ha ido bien hasta cierto punto y al final logramos hacer una muerte bastante espectacular O más bien nos hicieron una muerte y espero que la vean y les guste Me ha llamado más la atención por el tipo de cómo ha sido así que descubranlo en el vídeo Nos vemos y que lo disfruten, si les gusta el vídeo chicos suscríbanse, comenten y compartan Nos vemos a la próxima mis amigos pajaruno, vámonos al vídeo Nos vemos a la próxima misión Nos vemos a la próxima misión Nos vemos a la próxima misión No vemos a la próxima misión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!